Amigos, uno de los servicios para fiestas muy importantes y necesarios es la pintada de alcancías, pero vamos a platicar un poquito acerca de este negocio. Supongo que usted es la dueña, ¿verdad? ¿Cuál es su nombre? Valeria. Valeria, platicanos un poquito acerca de tu negocio, por favor. Pues tenemos el servicio para eventos, pero nos enfocamos en lo que son caballetes, alcancías, pellones, lienzos, todo para que los niños se diviertan, los pueden pintar a su gusto. Y pues aquí estamos. Tenemos figuritas de 80 y 100 las más grandes. ¿100 pesos esa figura? Ah, qué barato, qué barato. ¿Cómo los encontramos en Instagram, en Facebook? Como Twins. Twins, como de gemelos, ¿verdad? Así es. ¿Tú eres twin? Así es. ¿De una chica o de un chico? De una chica. ¿De una chica? No se encuentra por aquí por el momento, pero de ahí nos surgió la idea. Muy buen nombre, muy buen nombre, corto y muy bonito. Bueno, pues aquí tenemos todas las alcancías, ahí están cochinitos, los cochinitos clásicos y tienen ahí de películas de Pixar, de todo, de todo, amigos, animales, figuras, Kitty, animales del mar y todo el tipo. Sí, para que se vean, eso es. Supongo, amiga, que si, por ejemplo, el tema de mi fiesta es Spider-Man, ¿te puedo pedir todo de Spider-Man? Sí. Con diferentes alcancías, diferentes cosas para pintar. Sí, así es. Perfecto. Llegamos lo que son alcancías y peñones, lo que busquen. Ya está. Muchísimas gracias por tu tiempo. Mira, aquí está una niña que está pintando su alcancía. ¿Qué es este, Kitty? ¿O qué es? Puro amigo. Ah, ok. ¿Cómo te llamas, nena? Renata. Renata, eres muy buena para pintar, ¿eh? Gracias. Qué padre se ve, mira. ¿Qué tiempo te vas a estar llevando más o menos para pintar la alcancía? Bueno, ayer y hoy duré como una media hora. Una media hora, muy bien. Felicidades, eres muy buena. Vas que vuelas para artista. Bueno, pues seguimos, gracias. Seguimos, seguimos, familia. Con esta reportación desde Cabo San Lucas, México. Amigos, pues este nombre lo dice todo. La Galletona Cookie Shop. Galletas estilo New York. O sea, hello. Ahora tenemos un stand bastante peculiar. Hemos visto algunas otras cosas, pero el día de hoy me sorprendió ver solamente galletas y galletas y galletas. Práctenos un poquito acerca de su negocio, por favor. Hola, mi nombre es María Angie. Somos creadores ahorita de lo que viene siendo la propuesta de la galletona. Estilas estilo New York. Son galletitas estilo New York. Son galletas rellenas. Crispy por fuera. Blanditas por dentro con relleno. Muy ricas. Qué rico. Tenemos varias opciones ahorita aquí que estamos manejando. Pero ahorita ya tenemos disponible, gracias a la verdad, a la aceptación del público, esta que es nuestra galleta Nessie. Es una galleta que sabe a chocolate. Tiene en medio una galleta de chocochip y va con chispas de chocolate blanco, poquitos de azúcar y la masita sabe a cocoa, sabe a chocolate. Qué rico. Tenemos también esta dulce y salada. Es una galletita muy peculiar. Tiene pretzel en su masa, dulce. Tiene pretzel, tiene chocolate semi-amargo, tiene ruflas, azules, tiene nuez y en medio tiene un relleno de crema de queso filadelfia con chocolate. Guau. Coronada con crema de cacahual. Esta es nuestra galleta de biscoff, relleno biscoff, igual tenemos por aquí con un conejito. Esta está muy rica también. Para la gente que no le gusta tanto cosas, tenemos estos pequeños cookie cups. Son galletitos crujientes que van acompañadas de una salsa con maple, de queso en maple. Ok. Para limpiar. Tenemos la de smurfs que también está muy rica. Bombón asado, chocolate, galleta, la de tocino con un topping de maple, también dulce o salada. Tenemos por acá de Nutella. Tenemos las de pay de limón, igual rellenas pay de limón con galleta maría. Las de dulce de leche, clásicas, deliciosas, sencillas y de Oreo. Supongo que ustedes las fabrican, ¿no? Sí, yo las hago. ¿Cuánto tiempo tiene con su negocio? Vamos empezando, estamos emprendiendo, realmente es nuestra primera feria. Es nuestra primera semana, nos estamos estrenando. Prueba y error, prueba y error. Pero ahí vamos, esperamos posicionarnos con la gente local, que la acepten, les guste. Y pues... ¿Ustedes ya viven aquí en Cabo? Sí, somos aquí. Bueno, no somos de aquí, pero tenemos 20 años viviendo aquí. Perfecto. Ya nos conseguimos de aquí. Pues deseamos el mejor de los éxitos, les auguramos que vendan mucho y que pronto, que pronto la gente se grave este nombre, la galletona, porque la galletona la va a hacer aquí en Cabo San Lucas y en toda la baja. Felicidades, felicidades, amigo. Gracias, su nombre, perdón. Felipe. ¿Qué tal, Felipe? ¿Y tú también sabes hacer todo eso, la galleta y todo el rollo? En realidad mi esposa es la que se la va a hacer, pero pues aquí estamos. Pero ¿quién va a montar todo, dice? ¿Quién va a cargar todo? Obviamente. Aparte, es el del dinero. Ah, él es el cobrón. Él es el cobrón. Él es el que cobra. ¿Sí? Nuevas nuestras redes como arrobalagalletona.cookyshop. Ok. Y este es nuestro WhatsApp para pedidos. También vamos a manejarse de sol. Sí, claro, claro, y para eventos, ¿no? Fiestas o algo así. Sí, sí, por ejemplo, tengo un evento de, no sé, de unicornios, ¿usted podría hacer de arcoíris y las galletas o no? Probablemente podríamos decorarlas con algún elemento. Ok. Siguiendo nuestro concepto, claro. Así es. Pero todo se puede, incluso podemos hacer paquetes de diseños con porciones más chicas para que puedan ser en sus meses de postre, etc. Perfecto, muchas gracias. Seguimos, familia, seguimos, seguimos con este reportaje aquí en esta bonita plaza, este bonito Mercado Rosa. Y bueno, nos encontramos ahora en un lugar bastante, bastante colorido, iluminado. Se llama Ofricus Sushi. Hola, buenas tardes. ¿No les quito mucho su tiempo? No, adelante, bienvenido. Porque el mío se los estoy dando, ¿eh? El mío se los regalo. ¿Cómo está? Buenas tardes, ¿qué tal? Bien, aquí, aquí en el evento de Mercado Rosa. Ah, con razón, yo vi tantas bolsas de esas transparentes por ahí. Somos nosotros. Ah, ustedes son los culpables, ustedes son los culpables. Ah, qué rico. Traemos té y traemos agua de fresas, de fresas de frutas. Ajá. Traemos todas italianas, sushi. Ok, voy a darme la vuelta porque si no están los clientes esperando sus aguas. Mira nada más, qué rico se ve todo esto. Los sabores, esencias, supongo. Y están aquí apurados, como que no quieren que los entreviste, pero yo aquí estando de metiche. Buenas tardes, bienvenidos a su restaurante Ofricus Sushi. Lo que nosotros venimos manejando ahorita viene siendo una gran variedad de comida oriental, desde los rollos tradicionales. Manejamos onigiris, yakimechis, rollos de primavera, dumplings, ramen, ramen tradicional. Y manejamos nuestra zona de este helado y agua tropical. Esta es agua tropical, es la tendencia en Francia, Europa y África, donde no hay agua. Ajá, 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 ajá. Ok, ¿cómo nos encontramos en redes sociales, compañero? Nosotros nos ubicamos como Ofrico Sushi. Ofrico Sushi, por aquí creo que debe estar, no, aquí no está. Aquí está, déjenme ver. A ver, a ver, ahí perdón. Aquí está el logotipo, familia. Por si de repente ustedes van a una fiesta, podría ir a una fiesta, un evento. Sí, podemos eventos, gathering, tenemos también barras, mesas de sushi. Igual también tenemos el que tenga que ver con la comida oriental. Ok. Todos los días manejamos promociones y tenemos nuestra gran apertura el día martes. Vamos a tener dos por uno toda la semana en un menú especial. Estamos en la colonia equidad sobre el bordo. Ok, perfecto. Y ya va solo. Ah, mira. Ahí está, ahí está. Bueno, ahí vamos a poner la dirección para que la gente llegue. Y si no, algún teléfono para que se conmenguen con ustedes. Estamos en 624-129-1946. Ay, ay, ay. Ya está el tamal, familia. Ya está. Muchas gracias. Vengan a vernos. Estamos hasta las 8 de la noche. Tenemos ramel también. Ya está el tamal y el sushi. Exacto. Muchísimas gracias, familia. Bueno, yo me voy a llevar una de esas agüitas que se ven deliciosas. ¿De qué está hecha, hermano? Esta es una agua tropical de esencia de guayaba, pepino, menta, mandarina, naranja y chía. Perfecto. Vamos a ver qué tal. Y miren, miren. Aquí se le meten los de dulce y no se te va a caer jamás en la vida. Mira, hasta dinero me regalan. Qué buena onda. Gracias. Royal Prestige. Damas y caballeros, ahora estamos. Wow. Ay, ojalá que no venga Vilma por acá porque va a querer comprar todo. Qué bonito. Qué bonitos trastes. Qué bonita mercancía. Y aquí tenemos a los vendedores. Hola. A los principales. Prácticamente un poquito acerca de su marca, por favor. Claro que sí. Royal Prestige son equipos de cocina de alta calidad. Están hechos o fabricados de acero inoxidable de grado quirúrgico, que es el único material compatible con nuestro cuerpo humano. No genera reacción, no contamina nuestros alimentos. Y además nos permite cocinar en una mitad de tiempo y utilizando menos grasa. Órale, qué buena onda. Mucha, demasiada información para mí en este momento, pero vamos a, vamos a, platican un poquito acerca de la marca. Claro que sí. ¿De dónde es? Royal Prestige es una marca italiana. Tenemos más de 62 años ya en el mercado. Aquí en México tenemos más de 59 años. Y bueno, aquí en San Lucas abrimos su oficina recientemente también. Entonces, estamos promocionando nuestros equipos para que puedan conocerlos, puedan tenerlos en sus casas. Nosotros vamos, les preparamos una alimentación, bueno, una comida súper saludable para que ustedes vean cómo funcionan y cómo podemos cocinar a la mitad de tiempo y sin utilizar absolutamente nada de aceite. Y vamos todas. ¿Qué tal los precios? La verdad, la verdad, la verdad. Porque digo, si es bueno es caro. Supongo que... La mayoría de la gente que pasa por aquí, cuando les pregunto que si quieren venir a pasar, me dicen, ah, no, así los ponemos, pero son muy caros. Sí, son caros, pero pues estamos hablando de lo que es salido. Pero, ¿caro comparado con qué, verdad? Porque si lo vas a comparar con cualquier traste, pues obviamente que va a ser caro. ¿Esto es como para la limpieza o qué onda? Es una cremita para poder pulirlos y mantenerlos así, mira, con apoyitas brillando. Pues a mí me gustaría comprarte una crema, pero para mi hija, porque sí necesito pulirme un poco. Estoy muy opaco. Claro que sí, claro. Muchas gracias. Bueno, aquí encontramos, mire, el número, por si ustedes de repente quieren conocer un poquito más acerca de la marca, y ahí en la pantalla pueden poner su teléfono para que entren directamente a ver los productos. Los productos, acá si quieren venir, pues aquí está en Plaza San Lucas. ¿Tienen algún local en Cabo? Sí, claro que sí. Estamos ubicados dentro de la Plaza Agave, local 5, es planta 2, arriba de lo que es la Escuela Inglés Individual. Ahí nosotros estamos ubicados y también tenemos oportunidad de empleo. Estamos solicitando personal, puede ser de tiempo completo o de medio tiempo. Entonces, pues igual si les... ¿Personal para qué? Personal para promocionar nuestros equipos. Para venta. Exactamente, puede ser para venta de manera, ¿cómo podemos decirlo? A la venta al público, o sea, de ir directamente o trabajar directamente en oficina. Ahorita tenemos lo que es una vacante de medio tiempo, el trabajo es de lunes a viernes, son 3 horas al día, pueden ir en la mañana o pueden ir en la tarde. ¿Y puede irme aquí de payaso a vender? Sí, claro, por supuesto. Aquí el... Tiene que ponerte traje. Sí, eso veo, eso veo. Aquí el joven bastante joven, ya con la marca, con la playera. ¿Tú ya trabajas aquí, vendes y todo ese rollo? Vengo a ayudar solamente. Ah, solamente vienes a ayudar. Sí, solamente vengo a ayudar. Bueno, pero qué bueno, ¿qué edad tienes, como 12, 13? Ya casi voy por los 13. O sea, la tiene entre 12 y 13. Sí, entre 12 y 13. Ok, pues me da mucho gusto, te quiero felicitarte por estar trabajando, por si que es un domingo, yo creo que los domingos los chamacos descansan. Creo que estás de vacaciones ya, pero a lo mejor la mayoría de domingos los chamacos se van al cine, a la playa y él está trabajando, miren. ¿Cómo te llamas, amigo? Joshua Romeo. Joshua Romeo, perfecto. Amigo, felicidades y bueno, seguimos con esta reportación. Gracias, preciosa, su nombre. Gracias, Giovanna Costa para servirle. Giovanna, muchas gracias, Giovanna. Y ese es tu número para que te localicen para lo del empleo o no? Sí, claro, es el mismo que está ahí, 624-101-7109-03. Ya estás, muchas gracias y seguimos, familia, vámonos. Bueno, por fin ya dejamos los postres y la comida atrás, familia. Y ahora tenemos, ahora sí, ropa, ropa que se ve que es de muy buena calidad, muy bonita ropa. Y pues ya saben que la mezclilla es tan importante en todo ser humano. Creo que todo el mundo usamos mezclilla, de hecho yo traigo mezclilla el día de hoy. Y vamos a Bogotá, me suena como marca, como marca colombiana. Así que si es colombiano, es bueno. Vamos a tratar de platicar con... Patricia, mucho gusto. Patricia, y ella es su hija, verdad, por lo que veo. Quiere salir en el video, este, mi amiguita. Ya salió allá en un video de las pinturas, pero, ¿cómo te llamas? Renata. Renata, Renata, ¿cuántos años tiene Renata? Nueve. Nueve años. Y Patricia es su hija, verdad, supongo, es su mamá, verdad. Ella le va a dar la información de lo que tenemos en venta. Perfecto, a ver, Renata, platícanos un poquito de tu emprendimiento. Vendemos chores con pantalones, chore falda. Ajá. También tenemos blusas. Ajá. Calzado, perfumes, gorras. Perfecto. ¿Marcas? ¿Marcas? ¿Alguna marca en especial que estés promoviendo? Son productos nacionales y, pues, manejamos, tenemos nuestros proveedores. Ok, perfecto. ¿Esa sí es marca colombiana o no? O es nada más... Son mexicanas, pero son, por ejemplo, manejamos todo mexicano, pero son cortes colombianos. Ok. Por eso que se le llama colombiano Bogotá. Ajá, Bogotá. Ok, perfecto. Perfecto. ¿Tienen ustedes alguna tienda para encontrarlos aquí en Cabo? Claro. De aquel lado tenemos nuestro... Ah, ok, ok, ok. Aquí está. Aquí está. A ver. Ahí espero que se logre ver porque hay bastante sol. Yo no logro ver si es que los enfocó, pero sí. Ahí está. Datos de transferencia y toda la cosa. Y, ¿cómo se llama la tienda? Paz. Mira, voy a te regalar una tarjetita. Gracias. Ahí para que nos etiquetas en tu publicación. Y está como Patricia Ayala. Ubicación, paseo pacífico Altamira. Y ahí está el WhatsApp por si de repente ustedes quisieran hacer algún pedido en especial o preguntar acerca de la marca, ¿no? De la tienda. Correcto. Bueno, pues muchísimas gracias. Me voy a llevar la tarjetita. Perfecto. Porque los vamos a etiquetar ahí en el video. Muchas gracias y seguimos. Adiós, nena. Adiós. Bueno, mi gente, pues ahora estamos en Chunkies Cocky Shop. Tenemos por acá postres. Hijo, te lo juro que quisiera probar de todo, pero voy a engordar demasiado. Tienes que probar una por lo menos. Eso sí, eso sí. ¿Cómo se llama, disculpe? Cintia. Cintia. Platícanos un poquito acerca de su negocio, Cintia. Ah, bueno, pues mira. Son galletas estilo Nueva York rellenas. Wow. La que encuentras está rellena de algo. Están riquísimas. Por ejemplo, esta es de Oreo rellena de Nutella. Y ve el tamaño. Están pesadas. Kinder Bueno rellena de chocolate Kinder Bueno. Red Velvet rellena de queso crema. Esta que es alfajor rellena de cajeta. M&M's rellena de queso crema también. Y esta es de pretzels rellena de caramelo que está riquísimo. Ala. ¿Y por qué? Bueno, ¿y esto? ¿Esto? Estos son pastelitos. Son cheesecakes. Son diferentes sabores. Tenemos de Red Velvet, de Cinnamon Roll y de zanahoria. De este lado tenemos lo que son los Brookies. Que es brownie con galleta. Y Brookies que es croissant relleno de galleta con galleta en cicatón. ¿Es un solo negocio o porque veo como dos nombres? Este es como otro. Somos amigas. Amigas. Mira, eso es lo chido. Mira, que compartan un stand que no nada más sea de que, ay, nada más quiero vender yo y, ¿no? O sea, ahí búscale por otro lado. Qué chido que están juntas. Que están compartiendo sus marcas. Que están compartiendo una mesa, una silla, una venta. Me da muchísimo gusto. ¿De dónde son? De aquí. ¿Usted es Choyera? Choyera, 100%. Bueno, no, del Ciudad de México, pero ya he vivido todo mío. Más Choyera que nada. ¿Y usted? Yo de Sinaloa. Sinaloa. Sí, luego, luego se le ve. Luego, luego se le ve que no es de aquí. Muchas gracias. Mucho éxito. ¿Y cómo las encuentran en Instagram o Facebook o algo así? Yo como Anacarenina. Ketchup, tal cual. Ok. ¿Y usted? Y Chunky's Cookies Shop. Chunky's Cookies Shop. Ok, muchas gracias. Vamos a seguir con este Mercado Rosa, familia. Adiós. Familia, pues ahora estamos en uno de los negocios que me parece que más completo porque tienen de todo. Tienen bolsas, tienen tarros, tienen esencias. Vamos a platicar un poquito acerca de este emprendimiento. Buenas tardes, su nombre, disculpe. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Dulce Martínez, a sus órdenes. Dulce, platíqueme un poquito acerca de su negocio, por favor. Sí, claro. Mira, nosotros manejamos lo que es la línea de Stand Home. Ok. Tenemos de todo para lo que es el cuerpo, lo que son faciales, maquillajes, lociones. Tenemos también lo que es desengrasantes para cocina. Tenemos todo lo que es para el baño. Tenemos toda la línea del baño, lo que es aromatizantes. En el strado tenemos aromatizantes. Tenemos para carros, para muebles. ¡Órale! Tenemos de diversas cosas. De este lado tenemos lo que son nuestros repelentes para el hogar. Ajá. Así como nuestros repelentes en gel para lo que son el cuerpo. ¿Y dónde los encontramos? ¿Tienen alguna página en especial? ¿Algún Instagram o algo así? En Plaza Patria. ¿Cómo? En Plaza Patria. Ah, en Plaza Patria está. Este es nuestro punto de venta. ¿Su negocio? En el medio. Ajá. O sea, entregamos ahí. Básicamente vendemos en nuestro número de WhatsApp, que es 772-150-4310. Nos regalán un mensajito, les mandamos lo que es nuestro catálogo digital. Excelente. Y nos ponemos de acuerdo para entregarnos. Ya está. Ya dijo. Muchas gracias. No, gracias a usted. Y bueno, familia, pues siempre es bueno comprar a los locales, a la gente que vivimos aquí en Cabo San Lucas. Y muchas gracias aquí a las personas por darnos nuestro tiempo y su espacio. Gracias, mi amor. Gracias, muy amable. Hola, familia. Pues ahora sí nos encontramos en otro lugar bastante, pues diferente. Miren, bastante diferente, con muchísima bisutería muy bonita, muy bonita. A cierta tarjeta de crédito, por cierto. Y se llama Mar de Luna Cabo. Muy buenas tardes. Estamos con... Elizabeth. Los bienvenidos. Elizabeth, plácanos un poquito acerca de tu negocio, Elizabeth, por favor. Bueno, Mar de Luna vende joyería de Nación Inoxidable. Es una joyería que pues es bastante casual, en tendencia. Tenemos para todas las edades, niñas, mujeres grandes, chiquitas, para todo. Y prácticamente manejo anillos, aretes, collares, pulseras. ¿Usted la fabrica, la mayoría? No, ya es directo de fábrica. Directo de fábrica, perfecto. Pero aquí está el logotipo. ¿Y cómo los encontramos en redes sociales? En Instagram, como Mar de Luna Yolui. Y en Facebook, igual. Perfecto. Muchísimas gracias por su tiempo. Y esperemos que vendan mucho. Están aquí hasta las 11 de la noche. Apenas empieza lo bueno, familia. Muchas gracias. Estamos, bueno, en otro stand que la verdad es bastante peculiar. No he visto tanto de esto durante el recorrido. No sé, creo que ya vendieron todo ellas. Ya se quieren ir, al parecer. Pero antes que se vayan. Vamos a conocer su marca, porque está bien bonito todo lo que tienen. Buenas tardes. Gracias. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Cómo se llama usted? Bien. Bien y fermesa. Estamos aquí en Mercado Rosa. El día de hoy tenemos macramé de este lado. Y por el otro lado son llaveritos y aretes de porcelana flexible. ¿Ustedes fabrican todo o la mayoría? ¿Cómo está? Todo es hecho a mano. ¿Todo es hecho a mano? Sí, por nosotros. Por ella también. Sí, por ella. Que no quería salir. Mira, no quería salir en el video. Qué mala onda. Sí, todo es hecho a mano. Y aquí estamos participando en el video. Hoy los esperamos acá. Bien y acá. Ok, ¿dónde los encuentran? Aparte de que de repente andan en plazas. Como este mercado. ¿Dónde los pueden encontrar? Así es. Pues Horta Tienda solamente tenemos virtual. Si gustan, los pueden encontrar en las redes sociales. En Instagram, Facebook. Como Jenny Mesa la encuentran, ¿verdad? Exacto. La marca es Macramé. Macramé. Qué bonito. Macramé. ¿Por qué? Así como de beso. Sí, como de beso. Bien bonito. Macramé. Ok, vamos a ver. Vamos a poner aquí por si de repente le ponen pausa al video. Y ahí están todos los QR. Y por supuesto, para que ustedes puedan encontrarlas. Supongo que algún, algo en especial que les pidan, ¿verdad? ¿Lo pueden hacer de Macramé? Ok. Sí, nos pueden pedir cualquier cosa y con gusto se los cotizamos. ¿Esto qué es, por ejemplo? ¿Para qué sirve esto? Es solamente decoración. Sí, es decoración así es. Qué bonito. Está bien, bien terminadito. Miren qué, qué fino y elegante. Cosa, cosa bien hecha, mi amor. Muchas gracias, corazón. Gracias. Espero que tengan muchísima venta y que la gente por ahí las contacte por vía Instagram y WhatsApp y que vendan todo lo que tengan que vender. Adiós. Bueno, y después del Macramé y después de los pastelillos y de la comida y del agua y toda la cosa, tenemos ahora Anime. Me parece que es un local para niños, más que para adultos. Bueno, pero hay chavos que también les gusta mucho eso. Bueno, buenas tardes, amigo. ¿Cómo está usted? Hola, buenas tardes. ¿Cómo se llama usted? Daniel Verdugo. Daniel Verdugo. Aplica un poquito acerca de su emprendimiento, por favor. ¿Qué es lo que están ofreciendo, pues? Estamos ofreciendo Anime, figuras relacionables, tines. Perfecto. Ahí está, familia. ¿Los encuentran en alguna red social o algo así? ¿Tienen algún negocio establecido? No, ahorita vamos empezando con eso. Ajá. ¿Qué tiempo tienen que están empezando con el negocio? Es la primera vez que patecí con el negocio. ¡Órale, qué padre! ¡Qué buena onda! Bueno, familia, pues ahí está, primera vez. ¿Y dónde los encuentran? ¿Tienen algún número de teléfono, alguna página de internet o algo así? Estamos empezando apenas. Sí, perfecto. Bueno, apenas van a poner su página. Así que si ustedes tienen la suerte de venir al Mercado Rosa, o tuvieron suerte de venir al Mercado Rosa, pues aquí los van a encontrar. Muchas gracias y seguimos con este reporte. Amigos, bueno, estamos ya casi por terminar este recorrido. Vemos acá perfumes, vemos bisutería. Y bueno, mejor que nos platique un poquito más de su negocio, su emprendimiento, su nombre, disculpe. Sí, buenas tardes, mi nombre es Anabeli. Y aquí tenemos variedad de perfumes árabes originales. ¿Árabes? Sí, están ahorita en tendencia. Tenemos muchos, tenemos los probadores para que los conozcan. Oiga, con razón huele tan rico esto, ¿eh? Todo, todo el espacio este. Si ustedes olieran, qué rico huele. La verdad que excelente, excelente. Y vengan a conocerlos, les van a encantar. Es un producto de seguridad. Perfumes Lanuit. 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 Ok, así los encuentran. En Facebook van como Perfumes Lanuit Cabo San Lucas. Perfecto. Y vengan a conocerlos, están muy padres. Muchísimas gracias. ¿Algún número para pedidos o algo así? Sí, 624-122-5301. Ahí yo los entiendo por WhatsApp. O me pueden mandar mensaje a la página sin ningún problema. Perfecto. Muchísimas gracias y mucha suerte, mucho éxito. Y sí se ven bien diferentes, ¿verdad? Tanto las envolturas como los frasquitos, toda la cosa. Y huele... Se diseñó también, pero la mayoría son aranquitos. Huele riquísimo. Muchas gracias. Seguimos con la reportación. La Flora. Celebraciones, familia. Estamos ahora en un lugar bastante, bastante llamativo, ¿eh? Qué bonito, miren. Miren nada más. Chulada, chulada. Y miren nada más qué chula la dueña también. ¿Cuál es su nombre? Ana Gabriela Mora. Ana Gabriela. Me suena como a corredora. Ana Gabriela, platíquenos un poquito acerca de su negocio, por favor. Sí, aquí estamos compartiendo un stand con tres emprendimientos. La Flora Celebraciones. Nos dedicamos a la renta de mobiliario, cristalería, decoración personalizada, es más, y pues un poco más también las flores, el centro de mesa. Más como catering, ¿no? Ajá, así es. Ok. Y el segundo emprendimiento es la ropa casual, Vice Store Boutique Unitex. Nueva. Sí, ropa nueva. Ropa nueva. Ropa nueva. Ajá. Todo esto es un requerido de nuevo. Ok, ¿qué más, qué más, qué más? Y el tercer emprendimiento es la ropa deportiva. Ok. Ropa de marca, por lo que veo, ¿ah? Sí, claro que sí. Ok, perfecto. Los encuentran en el... Ah, bueno, ahí viene la de la ropa deportiva, que tampoco quería salir, por lo que veo. ¿Dónde lo tengo? Ábrenos un poquito de su ropa, de su negocio, desde cuándo lo tiene, cuánto cuestan las calles. Empecé hace aproximadamente dos a tres años. Empecé por mi gusto, por el gimnasio. Ok. El árbol y el manejo, el ropa deportiva de mujer. Empecé vendiendo primero de mujer, también manejamos ahora de hombre, calcetas, banditas para el cabello. Ok. Aletiza. Pues qué padre, la verdad que felicidades por el emprendimiento, se nota que hace ejercicio, se nota, se nota, se nota, se nota bien fit, bien fit de ella. Y bueno, la ropa, o sea, como que no tiene nada que ver esto con esto, pero es emprendimiento y la verdad que es de los pocos lugares que le pusieron así como su alfombrita, bien chido, bien elegante. Felicidades, chicas, felicidades. ¿Ustedes son algo? Son conocidas, amigas. ¿Cómo, amigas? Amigas. Qué bueno, me da muchísimo gusto. Y hasta, mira su paredcita ahí de brillitos. Esa es parte de la decoración. Parte de la decoración. Ah, ok, perfecto. Muchísimas gracias. Y bueno, seguimos en este Mercado Rosa. Mira, también ellas vienen de Rosa, las dos. Rosa, jajaja. Eso está. ¿Y ella qué? Ella no quiere salir. Aquí traemos una plata voluntaria que nos va a comprar. Ella va a comprar. No, como que sí la vi por ahí que andaba, ¿no? Con ustedes. ¿Qué onda contigo, amiga? ¿También trabajas con ellas? Soy con amigas de ellas. Amigas, nada más vienes a apoyar. Ok, viene de apoyo Rosa. De apoyo Rosa. Muchísimas gracias. Vamos a seguir con este recorrido y nos vemos pronto. Bueno, este es el QR, familia. Si le quieren poner pausa por ahí al video para que puedan comprar su ropa deportiva. Tenemos aquí también el de la flora, celebraciones. Así lo encuentran en redes sociales. Y también tenemos el Vine Store Boutique Unisex. Que ese es el de la ropa, ¿no? Obviamente. Váyanse para allá para que salgan las tres ahí juntitas. Digan adiós a la cámara, por favor. Eso es. Ahí está. Miren qué belleza, familia. Qué belleza que cosas hacen aquí en este local. ¿Todo es hecho a mano, disculpe? Sí, 100%. ¿Cuál es su nombre? Erlinda. Erlinda. Prácticamente un poquito acerca de su emprendimiento, por favor, Erlinda. Sí, tenemos aretitos de Delica Miyuki, pulseritas, son hechas 100% a mano. También tenemos armado en cristal y chapa de oro. También nos pueden contar en nuestras redes. Estamos en Instagram como lindahimu.com joyería. Ok. O en Facebook como lindahimu.com joyería. Excelente. Muchísimas gracias. Y esperemos que vendan muchísimo porque la verdad, yo creo que ya vendieron. Porque sí le falta ya bastante mercancía. Así que eso es bueno, eso es bueno, que tengan poquito. Muchas gracias, familia. Seguimos con la reportación. Miren qué chulada de color verde, familia. Estamos ahora en una tienda pues bastante bonita, muy elegante, por lo que veo. La ropa muy de diseñador. Tienen hasta sus bolsitas, todas las cosas. Y lo van a encontrar en redes sociales como Naya Clotting. Por favor, ¿su nombre? Hola, soy Carla. Carla, platícanos un poquito de tu emprendimiento, Carla. Tengo apenas dos meses con mi emprendimiento. ¡Hala, qué chido! Pero estamos comenzando. Traemos ropa de importación, principalmente de lino. ¡Órale, qué buena onda! Dos meses apenas. Apenas, sí. Naya. ¿Es tu nombre Naya? No. ¿No? No, yo soy Carla. Bueno, puede ser Carla Naya. Ok. ¿Nos hablas un poquito acerca de tu ropa? O sea, ¿qué tipo de ropa vendes? ¿De dónde viene? Sí, toda la ropa me la traen de Estados Unidos y de Guadalajara. Ok. Yo vengo de allá, entonces tengo dos meses. ¿Eres de Guadalajara? Sí, tengo apenas dos meses viviendo aquí. Se notan esos ojos tapatíos. Se nota, se nota. Sí, pues me gustó la idea de traerme un poquito de ropa de allá. Es diferente a lo que se vende aquí. Bastante, bastante diferente. La verdad que sí se ve muy, muy distinta la ropa. Esto, a pesar de que lo ves como muy caluroso, se ve que es fresquísimo, ¿no? Sí, toda la ropa es muy fresca. Es para irte a la playa y para ir a solearte también. Está bien bonito hasta para una fiesta en un jardín o algo así, ¿verdad? Sí, todo está muy elegante y también muy fresco. Fresco. ¿Cuál es normalmente el tipo de tela que utilizan tus prendas? Lo que más vendo es todo lo de lino. Todo lo que tenemos en este lado son sets de lino y es lo que más se nos mueve. ¿Tienes alguna tienda en especial ubicada o en línea? ¿Cómo te encuentran en línea? Como Naya Clothes. Naya Clothes. Ahí está, familia. Bueno, pues si ustedes consideran de repente cambiar su clóset, de repente alguna prenda diferente. La verdad que muy diferente y muy bonita. Se ve bastante elegante. Los esperamos con mi amiga Carla. Muchas gracias, Carlita. Gracias. Adiós. Familia, pues ahora nos encontramos en una joyería bastante llamativa, bastante bonita. Se nota que lo que venden aquí es muy bueno. Y vamos a platicar un poquito con... Andrea, mucho gusto. Andrea, platicanos un poquito acerca de tu negocio, por favor, Andrea. Pues básicamente es joyería. Joyería es un oxidable de chapa de oro. Yo me ubico en San José, pero también asisto a los bazares aquí en Bravo. Igualmente en San José. Cuando gusten me pueden encontrar en mis redes como Cocos Joyería. Y también está mi número de teléfono. Hola, hola. Cocos Joyería, familia. Miren, aquí ya empezaron a comprar. Ajá, siguen, siguen comprando. También hay lentes. Sí, es lo que veo, ¿verdad? Bastantes lentes y muy, muy bonitos, muy padres. ¿Qué tal el precio? ¿Qué tal el precio, amiga? Ah, muy bueno. Bueno, ¿verdad? Bueno, pues seguimos, mira. Ahí está la chica, ya se va a llevar sus lentes. La verdad que está muy padre, ¿eh? Se ve muy, muy, muy completo tu negocio. Y felicidades. Mira qué bonito este anillito. Muchísimas gracias. Precioso, está padrísimo. Muchas felicidades, chica. Tienes un negocio muy bonito. Te auguramos mucho éxito y que vendas muchísimo el día de hoy y siempre. ¿Tienes algún local, negocio, no? No, pero tengo servicio a domicilio o punto de vista. Redes sociales, perfecto. Muchas gracias. Adiós. Pues para los amantes de las gorras, de los tenis, familia, tenemos ahora Baja Kicks. Compañero, buenas tardes. Hola, hola. ¿Cómo te llamas, hermano? Ay, buen año, mucho gusto. Hermano, mucho gusto. Platíqueme un poquito acerca de tu emprendimiento, si eres tan amable. Se ve padrísima tu tienda, ¿eh? Gracias, Baja Kicks. Es un proyectito. Vendemos sneakers originales, gorras, playeras, algunos accesorios. Tenemos tienda física en La Paz, en Plaza Tamirano. Ahí nos pueden visitar. ¿Dónde, perdón? En La Paz, en Plaza Tamirano. Ajá. Ahí estamos, lo que hablan, sí. Plaza Altamirano. Así es, en Plaza Tamirano, 5 de febrero. ¿Y cómo te encontramos aquí en redes sociales, Baja Kicks? Tenemos sitio web, BajaKicks.com. Tenemos Instagram, Facebook, Baja Kicks. Happy New Year's también, nuestra página secundaria. Tenemos todo original. Sneakers, algunos lentes que buscan, alguna gorra, alguna playera. Y tenemos de todos los presupuestos. Y tenemos pasos con tarjeta de crédito, de viso efectivo. Perfecto. Como no sea más fácil, estamos para servirles todos los días de 11 a 8, solamente domingo de 11 a 7. Oye, súper completos, ¿no? Sí. O sea, todo, todo pasa, a ver, empezamos, original. Ajá. Todo. Lo que necesiten, zapatos, gorras, ropa, todo. Así es. Accesorios. Sí. Con tarjeta. Tienen negocio establecido, venden en línea. Sí, tenemos inviento de visto. Soltero, supongo. Y ya, ya, no. No, no, ya valió. Ibas también, hermano. Ibas a todo punto. Ibas también, papi, pero bueno, está bien. Hay ganas para servirles, un gusto. Muchas gracias, hermanito. Vale a ustedes. El número para, a lo mejor, algún pedido o algo así. Aquí está. 612-239-97. Ya está, ya está el tamal. Vámonos, seguimos. Muchas gracias, Baja Kix. Vámonos. Amigos, ¿y quién no necesita por siempre un masaje? Tenemos el día de hoy Mercaba, Mercaba Holstick Therapies. Vamos a ver, vamos a ver este localito, este stand, que se ve bastante rico. Aquí está el nombre del lugar. Y platicamos aquí con una de las encargadas, porque la otra está, supongo que, trabajando. Mira, mira, mira qué, mira qué delicia. Ay, qué rico. Pláctanos un poquito acerca de su negocio, su nombre primero. Bueno, mi nombre es Laura Pérez, Laurelena Pérez, y ya tenemos trabajando cuatro años con Mercaba. Ok. Tengo de terapeutas freelance, que trabajamos a servicio a domicilio, todos los servicios de spa. Ay, qué padre, qué buena onda. O sea, lo que está, o sea, usted va a mi casa, digamos, y llevan esa silla, o cómo se le llama, ¿silla? Sí, podemos llevar la silla si requieren de un masaje en silla, o en este caso sería la cama. Esta es una muestra del montaje que hacemos cuando vamos a los domicilios. Qué rico. ¿Cuánto cuesta un masaje a domicilio? Un masaje a domicilio te cuesta mil cincuenta pesos. ¿Mil cincuenta pesos? ¿Sesenta minutos de masaje relajante? Relajante. ¿Terapéutico, o cómo está? Tenemos masajes relajantes, tenemos también de tejido profundo. Ok. Tenemos depilaciones, exfoliaciones, tratamientos corporales, manicure y pente. ¿Ustedes se preparan para eso, o cualquiera lo puede hacer? ¿Cómo está el rollo? A ver, pete que no usted. ¿Qué nos preparamos? Yo tengo 22 años de terapeuta. Ok. Yo inicié en Tecateo, California, en Rancho La Puerta, es un spa de destino. Y ya tengo aquí, pues, 20 años, ¿no? En cabo. Tengo 20 años en cabo. Y pues ahorita iniciando, hace cuatro años iniciamos con este trabajo, que es servicio a domicilio, digo. Ahí está para reservar, familia, 624-164-4443. La verdad que no se oye nada mal, nada mal un masaje de una hora en una camita tan deliciosa como esta. Al parecer llevan como hasta inciensos y toda la cosa, para que huela rico el entorno, el ambiente, ¿verdad? Para transportarlos a una experiencia relajante. Qué delicioso se oye eso. Qué delicioso. Felicidades. La verdad que muy, muy... Bueno, aquí tienen alguna promoción. Tienen una promoción en estos dos días, que es la compra de masaje de 60 minutos y recibes de regalo 30 minutos más. Wow. Es una mascarilla hidratante. Órale, qué padre. O sea, se paga $1,050 y... $1,050. Porque se ve que ya hasta dormida está. No, creo que hasta dormida se quedó. Hasta dormida, ¿ah? Sí, sí, sí. ¿Quiere hablar algo? No sé, no sé si me llega a escuchar. Creo que... Ah, sí, sí, sí me escucha, sí me escucha. Présteme, présteme un tantito. No, aquí se lo voy a poner por abajo. Sí. ¿Qué tal el masajito? Delicioso. Súper recomendado. Ay, muchas gracias. Hace falta, ¿no? Hace falta. Sí, hace falta un masaje. ¿Qué tal esa posición para el masaje? Muy a gusto. ¿Qué es? Sí, ya vi. Qué bueno. Felicidades, sí. Ah, qué bueno. Perfecto. Que venga a tomarse su masaje. O que llamen, o que llamen, por favor, familia. Llamen al número que les acabo de decir porque se la van a pasar. Miren nada más, la señora creo que hasta se va a dormir ahí. Sí, dice. Muchas gracias, mi amor. Gracias. Gracias, muchas felicidades. Y ahí nos vemos en YouTube o en Facebook, cabeando, ya saben, siempre tratando de impulsar a la gente trabajadora como usted. Gracias, muy amable. Muchas gracias. Adiós. Bienvenido. Gracias. Familia, pues, uno de los negocios de los más longevos en la historia del ser humano es el libro que desafortunadamente se ha estado perdiendo por todo esto de las redes sociales, pero afortunadamente tenemos gente que lo está rescatando y me da muchísimo gusto platicar con mi amigo que se llama. ¿Qué tal, amigo? Soy Sergio Mata. Sergio Mata. De la librería The Machine. The Machine. Prendícame un poquito acerca de esta librería, hermanito. Bueno, pues, todo inició como un hobby. Oficialmente inicié con una venta de garage. Estaba vendiendo unos libritos ahí en mi casa. Qué chido. Y los clientes me respondieron y nos surgió todo esto. Ya llevamos siete años en el negocio y, pues, dame un vistazo, mira. Tengo de todo un poco. En esta área tengo de terror, tengo de fantasía. De este lado vas a encontrar un poquito de romance juvenil. También vendo llaveritos, separadores y un montón de accesorios. Y de aquel lado vas a encontrar negocios y desarrollo personal. Oye, qué padre. Bueno, a lo mejor empecé mal, pero sí es correcto que la venta de libros ha estado disminuyendo o no. Pues, depende de la perspectiva de cada quien, digamos. Si nos ponemos a comparar a partir de los años ochenta, sí bajó un poquito. Ajá. Pero en esa época no había internet. No había internet. Acabas de mencionar. Las personas sí leen. O sea, todos leemos. Tal vez leemos en el celular o en la computadora. Tal vez no un libro. Pero, pues, ahora sí que gracias a todos nosotros, emprendedores y las pequeñas librerías, ahí vamos incentivando un poquito más la lectura. ¿Cuál es tu favorito? Híjole, mi favorito es el visitante. Lo vas a encontrar en aquella parte. ¿Qué le quedas? ¿De Stephen King? Este. A un costado. Ah, aquí está el visitante. Literalmente es sobre... Uy, está un poquito turbio. No sé si lo puedo mencionar. Sí, sí, dale. ¿Seguro? Sí, sí, sí. Muy bien. Ocurre un asesinato un poquito misterioso e inculpan a la persona más pura y casta del pueblo. Wow. Al entrenador de béisbol de la Liga Infantil. Sí. Entonces, ahí inicia el juicio. No les estoy haciendo spoiler. Y entonces, al momento del juicio, este amigo tiene una muy buena cortada y dice, ¿Sabes qué? Yo no estaba en la ciudad, ni siquiera estaba en el estado. Entonces, ahí es donde inicia el libro. Si él no fue, ¿quién fue? Ok. Se lo estoy comiendo, amigos. Oiga, y es que muchas películas están basadas en libros. ¿Estás de acuerdo? Sí, es correcto. ¿Habrá película de ese libro? Hay una serie. ¿Hay una serie? Ah, mira, ahí está. Se llama The Outsider, la serie. Ok, para que más o menos tengan una idea. Pues, felicidades, hermano. La verdad que esperemos que vendas bastantes libros. Muchísimas gracias. Que más, que mucha falta nos hace a todas las personas leer, 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 leer. Por cultura general, ¿no? Claro que sí. También. Muchísimas gracias. ¿Cómo te encontramos en redes sociales? Me pueden encontrar como The Machine Book Store, tanto en Facebook como en Instagram. Ok, perfecto. Igual tengo tienda en línea, The Machine Book Store.com. Pueden comprar desde casa. Ok. Y también el WhatsApp, ¿no? Supongo que si alguien desea algún libro en especial, que a lo mejor tú puedes conseguirlo. Sí, así es. Sin problema, ¿verdad? Claro que sí. Perfecto. Muchísimas gracias y el mejor de los éxitos, hermanito. Y felicidades. Bastante completa la colección que tiene a la venta mi compañero de The Machine. Ahí está. Vámonos. Amigos, pues, con esto terminamos este gran recorrido por este mercado de color rosa. Padrísimo, donde encontramos de todo, comida, ropa, zapatos, de todo encontramos, anime. Y, bueno, este negocio, esta tienda me llama muchísimo la atención porque, al parecer, al parecer, es para mujeres, la mayoría de las cosas. Y nos encontramos con... Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Maribel de Glow Hecha para Brillar. Es una marca mexicana que se dedica a la venta de bolsos y de joyería de acero inoxidable y fantasía. Es todo esto lo que pueden ustedes apreciar aquí. Pues, es con un toque distinto porque yo soy de la idea de que todas nacimos para brillar. ¡Ay, ay, ay! Luego, luego se ve la seguridad de ella, la seguridad. Jamás, jamás una mujer se va a dejar de nada ni de nadie. Nadie nos va a pagar nuestra luz. ¡Qué bonito, qué bonito! Oiga, ¿usted fabrica, vende, compra, vende? ¿Es una marca? Yo compro y vendo. Ok, perfecto. Tengo mis proveedores que son los que me hacen llegar este producto que, como se dan cuenta, es un producto muy específico. Aquí nos gusta el glow, aquí nos gusta lo girly, lo fancy y tratamos de traer algo diferente de lo que estamos acostumbrados a ver. Y sí, ¿eh? Que la verdad que todo es diferente. Bueno, obviamente, esos zapatos, pues, ya es más para caballero. Exactamente, de este lado tenemos todo lo que es la meta. Pero vean, pero vean, vean, vean. O sea, una mesita así, este, para los zapatos, para los caballeros, unas, este, serchas acá, unos ganchitos X. Y lo de la mujer, todo bien adornado, todo bien, con peluche y toda la cosa. Aquí hasta puso foquito para todo y todo. Y aquí el de los hombres, ay, de aquel lado, ahí por si alguien quiere. Por si alguien le interesa. No, pero qué padre, qué padre cosas tiene usted, originales por lo que se ve. Así es, también nos dedicamos a la venta de sneakers, 100% original, la única tienda física en Cabo San Lucas, Mictlan Hike Store, 100% original. ¿Y dónde los encontramos? En Plaza Golden, local 23. Perfecto, Plaza Golden es donde está la Cruz Roja, la Cruz Roja, por ahí va. A un costado de la delegación, la Plaza Color Amarillo. En el Cuatro Altos, no es un como Cuatro Altos, va. Así es. Ok, Plaza Golden, por ahí está la parada de los Águila, del autobús. La terminal de autobuses Águila, así es. De autobús, ah, bueno. Por ahí nos pueden encontrar. Mucho más fácil así, por los autobuses Águila. Digo, yo no soy de acá, la gente que es de acá va a reconocer rápidamente qué plaza es. Sin duda. Y la verdad, y la verdad que felicidades, muy buenas cosas tienen para las mujeres. De por sí la mujer es hermosa desde nacimiento, imagínense. Entonces, con todas estas bisuterías y todos esos accesorios para ellas, la verdad que... ¿Qué le puedo decir? ¿Qué le puedo decir? Qué bonitas cosas. Por favor, ¿cómo la buscamos en redes sociales o algo así? Nos pueden encontrar en Instagram como Glob MX Oficial. Es una página 100% verificada. Contamos con cuenta verificada en Instagram. Muchísimas gracias. Y así es como terminamos este reporte aquí con mis amigos de MR, Mercado de Color Rosa. Y bueno, ya acabó, ya cayó la tardecita, la tarde noche. Se ve precioso el atardecer. Lástima que están las carpitas y no lo pueden ver completamente. Pero aquí en Cabo San Lucas, creo que es uno de los mejores atardeceres del país. Todos los días tenemos esta gran vista. Y bueno, miren, así se ve todo el mercadito completamente. Ahorita como ya baja el sol, pues ya empieza a llegar un poquito más de gente. Y ahora sí, vamos a hacer Globoflexia y a ganar unos centavos. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!